No es tradición en Estados Unidos, el presidente Obama recibió hoy a Donald Trump, el presidente electo en la Casa Blanca. Así se inicia siempre cada cuatrenio simbólicamente el proceso de transición de poderes que tiene lugar siempre que hay un cambio presidencial. Trump llegó en su avión particular y cuando se reunió dijo que la conversación fue excelente y que confía en que ambos puedan trabajar juntos durante los próximos dos meses. Estaban muy serios ambos, aquí no hubo bromas, aun cuando ambos pueden ser bromistas. Por su parte, Trump, el que dijo eso fue Obama, el que dijo que obviamente esperaban trabajar juntos y Trump dijo que había sido un honor reunirse con Obama y que no dudaría en pedirle consejo. Eso pues le da un vuelco a la tirantesca y hubo entre ellos durante la campaña y durante mucho tiempo porque como recuerdan, durante años Donald Trump cuestionó el que el presidente Obama naciera en los Estados Unidos, algo para lo cual tuvo que eventualmente pedir disculpas públicamente porque no fue cierto. Y bueno, también Obama siempre le tiró diciendo que era una persona con un temperamento volátil, incapaz de ser presidente. Y ahí ven cómo es la política y como todo cambia un día detrás de otro, sentados, obviamente con cara de pocos amigos ambos, pero dando la cara de una forma diplomática para las cámaras como debe ser. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.